Damla, hija. Papá te necesita ahora. No debes abandonarlo en este momento. Quiero que estés en la casa. Hazlo por mi hija. Pero estás acá. ¿Cuánto tiempo vas a estar en este lugar? No te preocupes por mí. Yo voy a estar bien. Es tu papá el que te necesita ahora. Y tú, estando allá, podrás informarme de qué pasa. Así estaré tranquila. ¿Está bien? Bien. Solo quiero ayudarte. Hija mía. Enséñame lo que compraste. Ay, claro que sí. Te va a encantar la ropa. ¿Puedo pasar? Papá, escucha. Siempre... Tuve miedo de pasar frente a esa puerta. Tenía mucho miedo de entrar. Sentía... Sentía... Que sabrías que yo algo te ocultaba. Que hablaría de más y que lo sabrías. Y por eso... Siempre me ocultaba de ti, papá. Era distante. Me combatí. Y te causé dolor. Y problemas. Si sabías la verdad... Tenía que tú... Ya no me verías como hijo. Yo no me quería quedar sin papá. Ya no hay secreto. Ahora al fin tú sabes todo lo que sé, papá. Te juro que no aguanto más... De esconderme... Y de correr. Estoy cansado... De esa maldita voz... De mi conciencia peleando con mi odio. Ahora... Necesito un padre que me ayude... En... Tener dignidad y... Y en tener un buen ejemplo. Un papá en quien confiar. Estoy listo para ser un hijo honorable, papá. Lo juro. Claro que... Solo si tú me aceptas. Quiero caminar por el mismo camino que tú. Como un hijo junto a su padre. ¡Vamos! Levántate. Anda, arriba. Ven aquí. Que vengas 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 aquí. Si no deja de jugar con Nedim, todos sabrán de la relación que tuvo con su padre. Y sabrán que Nedim fue sedado para evitar que dijera la verdad. Buen día. Te levantaste. Te levantaste temprano. ¿No va a tomar su desayuno, joven? Vamos a la compañía. Chorrento y...